Vamos a tirar rimas que van a salir mal que se altera Entonces puede ser que re destreza Si rimo, lo deprimo y después agachan la cabeza Eso es algo que nunca me entenderán Tengo el estilo, vos sabés que estos fracasarán Entonces tengo rap que siempre improvisaron No fracasaron, fue un fracaso y ya fracasaron Entonces nunca la entienden Todos los tiempos verbales Vamos a partir de instrumentales Entonces vos sabés que tengo habilidades Conformidades, asuntos de formidades mentales Son faciales también, no te lo digo Volve el cabrón Pero eso es certero Entonces acá hay uno que de turro se hace encartelero Deja, encima la verdad rimas concretas Hace el turro y me parece que tiene un chinchín de careta Deja, la verdad en qué moda te quedas No podés, sabés que es que vos no te llamas No podés, sabés que los no te llamas No podés, sabés que los no te llamas Deja, no te llamas Pero no te llamas Deja, te llamas Cеровo T 열�o ¿Vas a sentir algo? ¿Vas a sentir algo? ¿Vas a sentir algo? ¿Lo borro si hay gente? Creo que sí No, yo no No, vacío Él dice que es un teniente Claro si el loco es el soldadito de los pibes Deciste, no sé si competiste Sos un chiste, vos la cara no te viste Te sorprendiste al ver Alto turno Desde casado yo me aburro Para, 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 eso sí que toma agua Hablamos de concagua Hablamos de concagua Para allá Y creo que eso no lo podés calar Para, para, si vos no vienes a roqueta Para no escalo eso No, soy el alquimista Me decida Le monto Le puedo matar que sea Para esa nariz No hay que estar tezotos Tienes que tener un Bueno, la vuelta es Pobre nadie Y la opinada Y la opinada Que hay que tener nada ¡Vamos! 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 No, 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 no ¡Claro! ¡Nunca viste! No me gusta No me gusta Me gusta Aguenta Me gusta ¿Qué? ¿Querés captar de la cima? Te querés escapar Pero no vas a escapar ni siquiera con mentir Y si podés sobrevivir ¿Dónde vas? Ya competí recién, brother. Con pala y... Pagani, creo. ¿Qué es? Pagani, creo. Me parece una gran mentira. Puede ser una gran mentira si te diría que no toqués tu mina. Bueno, así te vas como es, pa' que veas, papi, yo te muestro la función qué querés sin estos tachos, tú y así me parece que vos acaso supresa que está ahí bueno. ¿Qué querés si éste no se mueve? Hoy yo mato a la tupil de Believer y a ti te vas porque son unos cansados Igualmente que yo te digo debilito y te vas pa'l suelo Nos vemos luego, ya sabes que intercedo y siempre copero Me parece que vos te vas pa'l suelo, nos vemos luego Y te digo que mirame por dinero Es que admitir que yo soy mejor Habla de lo Believer y todo con la mechita sos un limitador Y entonces te metes en algo equivocado, sabes que no estamos separados Pero igual, ustedes están recagados Cuando nos vieron, cuando nosotros perdieron Y entonces sabes que entre ustedes dos de hoy se cogieron Pero sabes que siempre puede fluir Estos se cogieron y como tenían el pene chico, por qué ni le metió la nariz Y entonces ahí los satisfació Ah, perdón, y entonces está bien que estás perdido No importa eso, a ver Ok, tengo el estilo, vos nunca tuviste aliento Por mucho te voy a dar un escarmiento Entonces con estructura siempre implemento Una punta en la nariz, vos en todos tus asientos Que se requite la burruta Tengo el estilo acá que siempre la incrusta Entonces a la hora de rapear siempre te humilde Escalar, todo escalar a la cima Vos siempre te puse imposible Ves, nunca vas a llegar ahí Lo hago de un cara, vos sabés que es un enzito Entonces vos sabés que siempre lo incremento Me citaron a esta batalla para matar el aburrimiento Porque ustedes siempre nos dan Tengo el estilo, vos sabés que me parece que sos un fan Entonces vos sabés que te descoloco Este te comió una tunca, ya estás re loco Lo que no es, lo que no es